Hola, hola, bienvenidas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos, como lo prometido es deuda, ayer que hoy subí a video, y pues hoy les vamos a enseñar diferentes tipos de colitas, o coletas como ustedes le digan, entonces espero les guste y empecemos. Retiramos su coronita, siéntate, bajate, y bajamos la cámara, eso, ahí, baja la cabeza y empezamos. Retiramos su cabello con un poquito de agua, si agua, si agua, si agua, si ustedes le quieren dejar capul, copete, fleco, no hay inconveniente, igual se ven hermosos, yo al día de hoy se lo voy a recoger. Entonces partimos, miren para allá, de acá a la mitad, hacemos una línea, y hacemos lo mismo por este lado, de acá, partimos. La verdad, a mí no me gusta recogerle esta parte porque lo tiene pequeñito, entonces se le empieza a, como a salir, ya cuando ya esté peinada, se le empieza a salir y no se le ve bien. Eso lo recogeré esa parte. Cominamos. Se la pueden dejar centrada, también se ve divina, o la pueden hacer de ladito. Yo se la dejaré de ladito. bien peinado, sujetamos con un cauchito, liguita, como ustedes le dijeron. y aprieten un poquito, o tanto, entonces que quede así levantadito para que se vea más bonito, que no quede aplastado. miren, eso, otro lado, baja la cabeza, ven que bello se ve. Lo pueden decorar con un ganchito, digamos, yo le pondría este, no mentira, le pondría, puede ser uno grande, pero esto está para la colita, entonces me va a poner algo pequeño, se le coloca un ganchito pequeño y queda hermosa. Baja la cabeza, bájala, bájala, miren, qué bella. Bájala otra vez, eso, al otro lado, pero baja la cabeza, bájala, eso, y eso. Vamos con el número dos. ¿Dos? Dos, dos, dos colitas. Vamos a recogerle parte de acá y de acá, solo de acá adelante, nos ponemos de acá dos. ¿Qué tal, bebé? ¿Qué tal, bebé? Bebé. Entonces partimos dos partes iguales. Peinamos. La verdad, la idea es que no se las dejen tan atrás, porque si las miran de frente, pues no se les va a ver como lindo. Y le van a quedar apachadas. Subjetamos con una liguita. Y hacemos lo mismo del otro lado. Separamos una parte de acá, partimos acá, y llevamos esa es la parte de adelante. Y sujetamos. Y sujetamos. Es una muy fuerte. Y... Si gustan, decoramos. Y vean qué hermosa se ve. Tienes preciosa, mi amor. Baja la cabeza. A ver, abajo. Eso, eso. Es hermosa. Bájala, baja la cabeza. Bájala, bájala. Eso, miren. Qué belleza. Esta es la número dos. Niñas que tienen poco cabello, o no se les puede recoger como esta parte, vamos a hacer una de cinco colitas. Entonces, yo acá ya hice la primera, volteamos. Esta de acá, volteamos. Esta de acá. Vamos a seguir hasta acá. Entonces ponemos una pequeña parte. Márqueta. Vale, eso. Vale. No, perdón. Toma. Voy a con este. Separamos, que es igual. Y... Subjetamos. Hacemos otra acá en el medio. Y... Chao. Otra acá. Buenas tardes. Just holde. Si. огu zone. Si. 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 y 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 ¿Ya, mamá? Comemos uno más acá. ¿Qué tal, bebé? ¿Qué tal? Y cogemos un último en esta parte. Uy, se te ha ido todo. Oh, oh. Oh, oh. Listo. Y así es como queda nuestro bello y hermoso. Peina, muéstrales cómo es que queda. Eso, hacia abajo, baja la cabeza. Ella ama su coronita. Entonces ahí se la colocamos. Y miren qué bella se ve. Ay, espérenme, para cuarenta, para cuarenta. Eso, te ves hermosa. No, espérate, te estás despidiendo muy rápido. Sí, me va. Eso. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les guste. Tengo otra variación de colitas. Son dos colitas con todo el cabello recogido. Si quieren verlo, les voy a dejar el link por acá, creo que a ustedes les va a salir, para que vean el video. No olviden suscribirse, dejar su comentario, cuéntenos qué les pareció, si quieren que les haga otro tipo de peinado, todo tipo de sugerencias y comentarios que nos quieran hacer. Estaremos al pendiente de ustedes. Espero les guste. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Otra vez?